En este bloque vamos a hablar de un tema muy importante para Colombia, que es la reforma agraria. Ya hablamos un poco de la reforma tributaria, del BRICS, del Hulada Silva, del mapa mundial. Ahora quiero que hablemos de cómo debe continuarse esa reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro. Ya se dio el primer paso, que es firmar con ganaderos, con el mismo esposo de María Fernanda Cabal, con la FORI. Bien, es un convenio de no expropiación, de compra de tierras fértiles para producir alimentos. Son tierras fértiles que en este momento no están siendo cultivadas. Y lo que propone el gobierno de Gustavo Petro es cultivar esas tierras. Porque ustedes saben que los fertilizantes están escasos, y como están escasos, están carísimos. Y más o menos, los fertilizantes inciden en el 40 o el 50% del costo de los alimentos. Entonces, por eso me parece muy bien lo que está haciendo en ese sentido el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, Petro tiene dos grandes detractores de lado y lado. Hablemos primero de los detractores uribistas de derecha, como Miguel Polo Polo, que están diciendo que Petro es un gobierno ineficiente, que no está ejerciendo el poder autoritario del Estado en el Cauca. Y en el Cauca hay un problema muy grave de tierras, que viene incluso desde la época colonial, pero que desde el gobierno de César Gaviria hemos visto que hay unos predios, hay unas tierras que unas personas tienen y que otras reclaman ser dueñas de esas tierras y ser desplazados de esas tierras. Y una de las promesas de Petro era tratar de recuperar las tierras para personas que las habían perdido de manera arbitraria. Pero algunos, aprovechando el cambio de gobierno, también han querido meterse a la brava a quedarse con esas tierras. Y ahí es cuando el gobierno de Petro mandó el ESMAD, que entre otras cosas prometió reestructurar la policía, no solamente el ESMAD. O sea, mucha gente dijo, haz que Petro va a eliminar el ESMAD. Petro propuso no eliminarlo, sino reestructurarlo, cambiarle de nombre, cambiarle de uniforme y lo más importante, cambiarle de tareas. Darle al ESMAD unas tareas deliberantes. Es decir, que el ESMAD pudiera conversar con la gente en vez de llegar tirando gases lacrimógenos. Pero eso no se cumple de la noche a la mañana. Todavía tenemos el mismo ESMAD. ¿Qué es el abono al gobierno de Petro? Que por lo menos no mandó el ESMAD ni a la marcha uribista contra Petro, ni a la marcha de 70 colectivos que no son uribistas, pero que sí están en contra de algunas políticas de Petro, como el tema del manejo del Cauca y también están en contra de la fiscalía del uribista Barbosa, que no ha liberado a personas capturadas por el estallido social del año pasado en Colombia. Entonces, Petro tiene la difícil tarea de gobernar y cuando uno gobierna, uno por quedarle bien a unos queda mal con otros. O sea, eso es inexorable, totalmente inevitable. Entonces, ¿qué está pasando en el Cauca? Desde mi lectura lejana, porque no he estado en el Cauca para yo ser testigo presencial de la situación, pero yo como lo leo desde afuera y teniendo en cuenta las fuentes que respaldan mi visión. A Petro, la derecha uribista, incluso la derecha no uribista que es la Santista, le están exigiendo que respete la propiedad privada, que no importa el terrateniente cómo obtuvo esos predios, pero que respete la propiedad privada porque esto no es socialista. Eso le exige a la derecha y eso es lo que dice la Constitución, la propiedad privada. Y la izquierda, que tiene elementos marxistas y elementos anarquistas, porque también hay anarquismo de derecha, pero el marxismo, que muchos de ellos no votaron por Petro tampoco porque no creen en el sistema electoral o no creen en Petro, le está exigiendo al gobierno de Petro que le tiene que dar esas tierras a las comunidades indígenas que la reclaman. Esta es cualquier decisión que tome Petro lo va a dejar entre la espada y la pared porque o le manda el ESMAD y no deja que unos se metan o no manda el ESMAD, no lo vuelve a mandar y trata de negociar con los terratenientes para que esos indígenas puedan entrar a esas tierras. Eso es un lío tremendo. Y sea como sea, el gobierno de Petro va a salir mal librado a no ser de que hagan como parte de la reforma agraria un análisis con actores y actrices de todos los bandos y resuelvan eso por las buenas. Bueno, si yo fuera Petro yo haría como una especie de proceso de paz. Haría unos conversatorios con catástrofe en mano, con papeles en mano y bueno, ¿usted cómo tuvo esta tierra? Tan, 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 tan. Una investigación. Bueno, esta tierra se obtuvo por vías legales entonces manténgala. Se la compro y se la alquila a esta indígena. Tan, tan, tan. O la vende y si la vende se la compro para cultivar alimentos. Ahí el gobierno de Petro tiene que ser muy inteligente. Pero no puede dejar eso a la deriva porque tanto la derecha uribista como la izquierda marxista y anarquista van a aprovechar eso para atacar su gobierno. Y por cosas como esas fracasó la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo y también fracasó la reforma agraria de Carlos Gerard Estrepo el señor que sale en el billete de 100 mil que entre otras cosas un influencer hizo un ejercicio en estos días y le decía a la gente el que me diga cómo se llama este señor le regalo el billete de 100 mil y como 10 personas perdieron la oportunidad hasta que llegó un señor y se lo ganó y él tenía como 500 mil pesos para regalar y solo regaló 100 mil porque un montón de gente no sabía y eso demuestra una cosa que nuestro país no solamente tiene problemas de tierras o de pobreza o de corrupción de paramilitarismo de grupos al margen de la ley de guerrillas sino que nuestro país también tiene un problema de memoria histórica y un problema educativo el berraco porque en nuestro país no existe ni siquiera la materia de historia para escuelas y colegios y en la universidad solamente existe la materia de historia para historiadores o electivas como esta hace una semana no hubo clases de pensar la historia porque hubo un examen de admisión y en ese examen de admisión se quedaron 31 mil personas por fuera que rico porque ingresaron 6 mil personas pero se quedaron 31 mil por fuera y eso demuestra las fallas del sistema si en Colombia no se robaran tanta plata ni siquiera habría que hacer examen de admisión sino que podrían estudiar las 6 mil personas que ganaron el examen y las 31 mil que no pudieron entrar petro quería cambiar eso pero es que esto no depende de petro esto depende de un montón de factores déficit fiscal otros gastos sociales corrupciones de anteriores gobiernos y hay un factor crisis invernal la presidencia y las gobernaciones y las alcaldías han tenido que invertir miles de billones de recursos en vías en vías que se han dañado por las fuertes lluvias entonces ya no es la pandemia ya son las lluvias siempre van a haber emergencias y los gobiernos tienen que solucionar eso por A o por B entonces si no hubiera habido pandemia crisis invernal y robos multibillonarios habría con que invertirle 14 billones de pesos anuales a la educación superior que esos 14 billones mal contados podrían ser 56 billones en el cuatrierio de Petro y solo con 56 billones de pesos y con todo lo devaluado que está el peso se podrían escolarizar las 62 mil personas que se quedan afuera cada semestre perfectamente se podrían escolarizar pero ahí entraría otro problema que habrían 31 mil profesionales más por semestre y habría que buscarles empleo ahí estaría la otra cuestión cómo emplear toda esta gente que ya tiene el cartón ah pero como ya son tantos hay que ponerles más requisitos que tengan maestría ah pero es que si 31 mil no pueden entrar ni siquiera hacer el pregrado ecuatos pueden pagar una maestría y son muy poquitas las becas para maestría y entonces ya cuando mucha gente puede endeudarse con bancos que son de los ricos de los corporativos ah como ya tanta gente tiene maestría entonces ya doctorado ah como ya tanta gente tiene doctorado entonces postdoctorado y así y eso se llama capitalismo cognitivo el capitalismo cognitivo es una doctrina en donde te miden por lo que tú produzcas en conocimiento traducido en dinero entonces el capitalismo cognitivo te dice no es que las humanidades no dan plata el arte menos métase por ejemplo a esta ingeniería de petróleos que es que el petróleo sea plata te metas en esta ingeniería de petróleos o metas en ingeniería de sistemas que como medicina es el valle del software usted como ingeniería de sistemas usted tiene mucho campo de acción o sea ustedes son totalmente personas afortunadas porque ustedes cuando se gradúen incluso antes de graduarse ustedes van a tener muchas opciones entonces ahí es cuando uno se da cuenta que el mercado si condiciona pero detrás del mercado hay unas manos poderosas que son las corporaciones y las que terminan teniendo más poder que los mismos gobiernos son las corporaciones las corporaciones dicen necesito cinco mil ingenieros de sistemas entonces llegan cinco mil ingenieros ah pero es que hay muchos ah bueno entonces tráiganme los que hablen inglés y los que tengan postdoctorado listo los ingenieros de sistemas que tengan postdoctorado y que manejen muy bien el inglés son los que se quedan con el puesto eso es lo que llaman capitalismo cognitivo a que uno de los ingenieros compre el título no importa que lo haya comprado pero lo tiene y desde que sepa cualquier cosita de inglés ahí entra a la empresa eso se llama el capitalismo cognitivo como se combate el capitalismo cognitivo solamente hay una manera de combatirlo con autogestión y buscando soberanía alimentaria porque es que miren el petróleo vale mucho pero el petróleo no se come el carbón vale mucho pero el carbón no se come el gas natural vale mucho pero el gas natural no se come entonces hay que volver a las viejas enseñanzas de las sociedades nómadas como eran las sociedades nómadas no dependían de un techo porque dormían donde los cogiera la noche no dependían de la luz porque cocinaban con leña no dependían de los grandes supermercados porque cultivaban la tierra no dependían de un gobierno y una policía que los cuidara porque ellos mismos se cuidaban pero eso fue en la era precapitalista eso fue cuando no existían los bancos eso fue cuando no existían las multinacionales eso fue cuando no existía el imperio militar de la OTAN cuando no existían los bancos mundiales el fondo monetario internacional las sociedades nómadas pueden existir pero ya adaptadas a las nuevas dinámicas por eso existen las comunidades nómadas que son personas que en vez de pagar arriendo o en vez de comprar casa o apartamento alquilan autos móviles que tienen internet con muchos datos o fibra óptica entonces los nativos nómadas son los que ya nacieron con la tecnología pero las comunidades nómadas son aquellos que para sobrevivir solamente necesitan un computador como el que tiene la compañera o un celular como el que tiene cualquiera y buen internet entonces si usted tiene un computador y tiene buen internet ya usted con eso ni siquiera necesita casa porque en el mismo carro que se transporta esa es su casa yo conozco gente que no tiene casa sino que viven en un automóvil y en ese automóvil tienen toda la conexión a internet entonces invierten en la bolsa esta fotito me quedó muy linda vamos a montarla en OnlyFans Tani con la gana la vida ya listo a que viralice este video un millón de vistas listo estamos en Colombia YouTube paga un dólar YouTube paga un dólar por mil vistas este video tiene un millón de vistas ya que ya me hice la platica para vivir un tiempito ya entonces ya los influencers se vuelven senadores va a llegar un momento en que los influencers se vuelven presidentes Luisa Fernández W presidente de Colombia va a llegar un momento en que ella va a tener tantos seguidores que va a ganarle a alguien como Rodolfo Hernández la presidencia listo o a alguien como Petro la presidencia entonces yo como quiero concluir esta parte de la clase de hoy también como una forma de despedida que así uno deteste el capitalismo así uno deteste el corporativismo así uno deteste el socialismo así uno deteste la tecnología todas las formas uno tiene que adaptarse a esta sociedad porque si uno no se adapta esta sociedad lo mata a uno de hambre entonces yo el futuro de la historia lo veo en cuánta gente nos pueda seguir en redes sociales porque claro hay personas que tienen la fortuna de tener un título académico y que una empresa les contrate pero el mundo está tirando para otro lado el mundo está tirando para la industria del entretenimiento y si algo dejó la pandemia aparte de gobiernos que robaron y taparon escándalos con la pandemia fue que ya todo se virtualizó más miren uno ya va a ver un partido de fútbol y ya uno ni siquiera tiene la boleta física sino que la boleta es virtual y ya lo estafan a uno virtualmente ya no lo estafan a uno con boletas físicas ya todo es virtual y va a llegar el momento en el que estas clases de pensar la historia van a ser virtuales y uno no va a saber si lo están escuchando o no y no bueno puede que esté hablando solo pero ahí aparecen tantos conectados puede que esos 20 conectados que estén ahí estén todos en otra habitación o estén dormidos y uno está hablando solo entonces ya uno va a estar hablando solo y uno ni cuenta se va a dar y esa es la sociedad en la que estamos y toca adaptarse pero lo más importante es no perder esos espacios porque yo pude decirles que acabáramos la clase y ya y yo le ponía cinco a todo mundo y listo pero para mí es importante no dejar perder esto que es lo poquito que nos queda de lo bueno de la vieja sociedad el ver la cara de la otra persona el saber que por lo menos me está oyendo puede que no me esté escuchando pero por lo menos me está oyendo y eso ya es un avance va a llegar va a llegar un momento en que por ahorrar costos por ahorrar pasajes va a ser virtual y eso es muy bueno pero a la vez también es muy malo es muy bueno porque puede haber más escolarización de gente pueden haber más títulos para la gente menos gasto de pasajes menos gasto de tiempo pero también es muy malo porque se pierde esta parte tan importante de la pedagogía que es ver la cara de la otra persona es ver quién está dormido es ver que así estén ahí sentados alguna atención le prestan a uno en cambio cuando uno está yo por qué no volví a dar clases en Zoom y en Microsoft Teams y en Meet porque todo el mundo apagaba la cámara entonces yo decía pues pucha pues para que todo el mundo apague la cámara yo estuve dando unas clases en Zoom de pensar la historia y de pensamiento crítico pero todo el mundo apagaba la cámara yo pues para esa gracia la vi en YouTube que al menos en YouTube veo más comentarios y yo tengo básicamente tres conclusiones la primera hoy más que nunca es importante pensar la historia desde el presente por eso durante las poquitas veces que nos vimos en este semestre siempre utilizamos o casi siempre el método de la brújula empezamos que con el tema de Rodolfo contra Petro el tema de la OTAN el tema de Rusia y Ucrania ahorita el tema de Lula da Silva entonces siempre con esos hechos del presente nos devolvimos hasta el pasado nos devolvimos hasta la edad media porque el conflicto de Rusia de la gran Rusia viene desde la edad media así mucha gente no lo crea pero particularmente viene de la Unión Soviética eso es un tema que no se ha podido resolver porque Rusia de cierta manera quiere unir una nueva Unión Soviética pero con el nombre de Rusia o sea que sea Federación Rusa entonces quiere recuperar y Estados Unidos le está quitando a todos los de la Unión Soviética entonces Lituania Letonia Estonia le está quitando a Ucrania entonces Estados Unidos le está quitando esas alitas de la Unión Soviética que Rusia quería recuperar y que quiere recuperar entonces leer el presente nos permite comprender mejor el pasado y comprender el pasado nos permite comprender mejor el presente la dialéctica pasado presente como dice Yassne Goff la segunda conclusión sería muy bonito que Colombia en el gobierno de Petro se meta en el BRICS pero sin pelear con Estados Unidos y sin pelear con las organizaciones de Estados Unidos con la OTAN sería mágico que se pueda lograr y por último es muy importante que nos demos cuenta que el enemigo no es el otro colombiano no es el colombiano uribista o antiuribista o anarquista o capitalista o marxista el enemigo es el invasor que se mete a robar tierras a contaminar y lo más delicado a echarle la culpa a esos países que porque son muy subdesarrollados el enemigo no está aquí el enemigo está afuera y el sistema se combate es desde adentro y solamente lograremos una sociedad más democrática en lo político más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental cuando entendamos que el enemigo no es el que está aquí el que votó por el otro sino que el enemigo es aquel terrateniente aquel delincuente aquel criminal que contaminó un río que mató una comunidad de hambre que se robó la plata del pueblo y que sigue haciéndonos creer que es que somos buenos que porque somos capitalistas o porque somos anticapitalistas o porque somos marxistas o porque somos antimarxistas y que con esas cortinas de humo nos tapa el saqueo que viene desde la época colonial les agradezco mucho la atención y acá me gustaría dar por terminada la clase de la clase